Música La iglesia de San Francisco no está aquí, pero aquí en el claustro... Son rehabilitación, accesibilidad, bueno un poquito de todo, ¿no? Sí Está claro que son menores de 25 Ah, si es que nada... No, pues eh... Es una panilla, la verdad Aquí viene una panilla... No, 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 no... Es un objetivo en este momento de legislatura, no solamente de la Consejería de Empleo, sino del conjunto de la administración autonómica Y en segundo lugar, pues una vez que hemos podido despachar con ellos esos aspectos habituales y en los que hemos intercambiado opiniones Pues queríamos ver de primera mano uno de los programas que para nosotros, para la Consejería, son más importantes Son los programas mixtos, que los llamamos así porque tienen una parte académica, de enseñanza, de formación, pero también tienen una parte práctica La suma de esos dos aspectos, es decir, esa dualidad entre aprender y a la vez saber ejercer ya su trabajo Hace que estas personas que participan en programas duales Tienen un índice de inserción mucho más alto que el resto de los programas Por eso es una de las apuestas de la Consejería que vamos a seguir manteniendo En el caso de Palencia tenemos dos programas ahora mismo Uno que está dedicado a personas que se están formando como jardineros o monitores medioambientales Que en este caso es el programa Palencia Verde Y otro, que es el que vemos aquí, que es el de la Catedral de Palencia En el que son jóvenes, además, menores de 25 años Es decir, están en desempleo, son menos de 25 años Y se están formando en tareas como la albañilería o la cantería Tareas que son muy importantes, no solamente en este momento, sino en una comunidad como la nuestra Porque estamos hablando de rehabilitaciones en una comunidad que tiene un patrimonio artístico increíble Y que eso siempre va a ser una fuente de trabajo más o menos estable Por eso estos jóvenes, que como les digo, tienen la parte de formación, luego tienen la parte de prácticas Pues a la hora de poder acceder a un trabajo, tienen esa experiencia garantizada En el caso de Palencia hay que agradecerle al Ayuntamiento Que ha hecho algo que yo creo que es muy importante, y es la continuidad Estos programas, pues a veces se puede uno limitar a hacerlos durante seis meses o un año, como dura este Y con eso, pues se nos quedaríamos un poquito cortos Se haría una serie de arreglos o de reparaciones, pero sería poco En el caso del Ayuntamiento, como esto lo llevan haciendo desde hace varios años Pues lo que han hecho es sumar, entonces no solamente se han recuperado zonas Restaurar aquello que esté deteriorado, sino que se ha hecho más accesible Se consigue, bueno, pues tener unas vistas, que espero también poder visitarlas ahora de la ciudad Se consigue que de alguna forma sea un atractivo turístico, un atractivo cultural Y precisamente, pues eso, en esa catedral, en la Bella Reconocida Eso es una de las cosas más importantes Que se abra al público, que se conozca, que se difunda Y que siempre esté en ese perfecto estado de mantenimiento que nos gusta a todos tenerlo El turismo sigue siendo en nuestra comunidad muy importante Y todo lo que sume al turismo para nosotros es también otra forma de generar empleo Por eso este grupo, este curso en concreto, que hablaremos con ellos Para ver su percepción, para ver como que nos trasladen los jóvenes Los monitores, los profesores, qué sensación tienen Pero como les digo, para nosotros es no solamente que ellos aprenden Sino que hacen algo estable, algo que además les vincula a su ciudad Algo de lo que se van a sentir probablemente muy orgullosos Y que les va a permitir en el futuro, pues tener acceso a un puesto de trabajo Hoy precisamente se celebra el Día Internacional de la Juventud No sé si ha coincidido su visita precisamente con esta jornada ¿Qué mensaje les puede dar a los jóvenes que están buscando un empleo en Castilla y León? Pues aquí tenemos que empezar por el reconocimiento de una realidad Es decir, a nadie nos gusta decir la parte negativa Pero yo creo que es obligatorio en este caso decir Que dentro de nuestras prioridades, dentro de las necesidades que hay en este momento de generación de empleo Hay una serie de colectivos que tienen más dificultades que otras Y eso es innegable, y entre ellos está el de los jóvenes Por eso para los jóvenes nuestro planteamiento en este momento es hacer un amplio abanico de posibilidades Dentro de muy poquitos días, cuando empiece ya la temporada habitual En septiembre, en octubre, empezaremos a negociar dentro del diálogo social Esa estrategia de empleo donde va a haber una atención especial para los jóvenes Podemos llamarlo plan de empleo joven o lo denominaremos actuaciones hacia los jóvenes Creemos que necesitan un empujón más Y por eso hoy, desde el reconocimiento que efectivamente las tasas de desempleo son muy altas También les digo que van en la misma dinámica, es decir, en la misma tendencia que el resto Es decir, afortunadamente va disminuyendo Los últimos datos de la EPA del segundo trimestre nos lo han confirmado No solamente en Castilla y León, sino en Palencia todavía mejor que en Castilla y León Hemos mejorado y nuestra tasa de paro ha disminuido No quiere decir que estemos satisfechos Y sobre todo tenemos que incidir, como les decimos, en jóvenes Parados de larga duración, mayores de 55 años, personas con algún tipo de discapacidad Que ellos siempre van a tener más dificultades Abordando alguna cuestión más, si le parece, aprovechando su presencia ¿Hay algún malestar entre los municipios, no? Con la Ley Montoro famosa de la racionalización por aquello de los secretarios Y algunas cuestiones más, bueno, ¿qué tiene que decir la Junta antes? La verdad es que sí es preocupante porque muchas veces hay muchas normativas estatales Como en este caso de la Ley Montoro Que se hacen pensando en unos municipios que no son los de Castilla y León Los municipios de Castilla y León son mucho más pequeños que los del conjunto de España Es decir, nosotros tenemos una mayor dispersión Somos 2.248, un 80% tienen menos de 500 habitantes Por tanto, la situación es compleja Lo que plantea la Ley Montoro, la obligación de tener un tesorero Pues es un gasto más para el Ayuntamiento Y yo en este caso tengo que decirle que comprendo perfectamente las quejas de los ayuntamientos Que dan dos opciones, intentar mancomunarse en esas uniones Que vamos ahora mismo a desarrollar con la Ley de Ordenación del Territorio Y en base a eso poder compartir los servicios técnicos Que es una forma de ahorrar O también las ayudas que le puedan dar otras administraciones Como pudiera ser la Diputación o la propia Junta de Castilla y León Pero es cierto que a los ayuntamientos esto les obliga a hacer Bueno, pues lo que ya le digo Lo que tiene previsto nuestra Ley de Ordenación Territorial De alguna forma que esas áreas funcionales Pues sean para compartir gastos Porque es imposible que un municipio con tan escasos ingresos Pues pueda pagar, imagínese, pues eso Un secretario o un tesorero En exclusiva para ese municipio Teniendo en cuenta que son habilitados nacionales Y sus remuneraciones son altas Pues hablando de malestares y por mi parte la última La minería está como está Y el ministro está en Punta Cana ¿Qué le parece? Mire, yo no sé dónde está el ministro Lo que sí sé es que la minería efectivamente está como está Y estamos en un momento de absoluta preocupación La semana pasada el presidente Herrera Y parte de mi equipo Pudimos reunirnos con los alcaldes de la zona minera Y la verdad es que la situación que nos trasladan Es absolutamente preocupante Aquí sí que hay dos líneas muy claras Por una, la que el presidente Herrera se ha comprometido Que es seguir trabajando en el gobierno central Es decir, seguir reivindicando ese plan de ayudas al carbón Es decir, ese plan que no se ha ejecutado En este caso yo creo que el ministerio Todavía tiene muchas tareas que hacer que no ha hecho Y hay que decirlo Y esa parte desde luego el presidente Herrera La va a seguir reivindicando Hay una parte que se está explorando Que es la de, bueno, intentar alguna bonificación fiscal Que ayude a esas empresas Lo del céntimo verde También la está trabajando el presidente Herrera Aunque no sea de competencia suya Si no es del gobierno central y de la Unión Europea Pero él va a seguir ahí Y luego hay una parte quizá Que es la auténtica competencia de la Junta de Castilla y León Que es a estos alcaldes ayudarles en lo que sí es nuestra responsabilidad Sanidad, educación, servicios sociales Tuvimos una reunión con todos Estamos haciendo una especie de diagnóstico de la zona Y nos reuniremos a finales de agosto con todos los alcaldes Para intentar esas pequeñas medidas que puedan paliar Y las vamos a hacer Es decir, la Junta tiene muy claro que todo lo que esté en su mano lo va a hacer Pero tengo que dar la razón O tengo que apoyar a los alcaldes Cuando decían que esto eran medidas que palían la situación Pero que la solución del carbón es el carbón Por tanto, hay que seguir Y desde luego hasta que no quede La más mínima probabilidad de volver a esto El presidente Herrera y todo el gobierno de Castilla y León Va a estar trabajando con o sin la disposición del ministro Es decir, nuestra obligación es pedirlo Y yo creo que en cierta medida No le voy a decir que sea optimista Pero también le digo una cosa Si no se hubiera peleado como se ha hecho Ahora mismo ya no se hablaría del carbón desgraciadamente Y creo que por eso hay que seguir hasta el final Hablando del tema del carbón Ya sabe que hay una empresa palentina Que va a adquirir una mina que estaba cerrada Que era hasta ahora el residuo de la minería en Palencia Yo no sé si han mantenido alguna conversación con los empresarios Que van a abrir esa mina Y si de alguna manera la Junta de Castilla y León Puede poner un poco de apoyo Para que esa explotación comience a extraer carbón Como parece que van a ser cuanto antes Yo personalmente no Lo que sí le digo es que La Consejería de Economía y Hacienda Están constantemente hablando con todos estos empresarios Que tienen una dificultad especial O sea que puede ser que hayan estado hablando con ellos No lo sé Pero sí le digo que En el caso de que no lo hubieran hecho Las líneas generales son las mismas Nosotros reivindicamos la aplicación del plan del carbón Porque esa es una forma de hacer viables A muchas empresas que ahora están viendo su futuro muy negro Y nunca mejor dicho Y lo están viendo muy negro porque No solamente por la situación en este momento del carbón Sino porque esas medidas que se habían implantado No se han llegado a hacer Por tanto no podemos tirar la toalla Hasta que todas las medidas se hayan implantado Si con eso no es suficiente Y una empresa no puede abrir Ya estaríamos hablando de otra cosa Pero de momento faltan todavía medidas Y en este caso Nosotros instamos al gobierno de España Que las haga Y desde luego a las empresas Por parte de la Junta de Castilla y León Absolutamente Pues política de puertas abiertas Me gustaría conocer su opinión Sobre la comparecencia del ministro del interior El viernes Respecto al encuentro que mantuvo Hace unos días Pues que efectivamente debe comparecer Creo que No sé Tampoco Piense usted Que mi información es la que tengo Pues a través de los medios Es decir Hablar cuando no se tiene una información directa Es un poco arriesgado Pero lo que es cierto Es que bueno Pues como Como poco podemos dudar la conveniencia De recibir a una persona Que está inmersa en un proceso Muy complejo en este momento En el propio ministerio Amistades personales aparte Estoy hablando de De la procedencia de recibirlo Pues lo que tiene que hacer Es explicarlo Y si tiene una explicación normal El ciudadano lo va a entender Por tanto yo creo Que lo mejor que puede hacer el ministro Es lo que ya ha dicho Que creo que es el viernes O a finales de esta semana Comparecer y explicarlo Y también pues eso ayudará Que las cosas se pongan en su lugar Yo creo que con una explicación Lo más normal como le digo Es que lo entendamos todos O sea nos podremos poner en su lugar Lo entenderemos O no lo entenderemos Pero si da la explicación Yo creo que es un tema también agotado Porque no tiene más que eso Es poco conveniente hacer ese tipo de No sé Creo que ahí fue pues quizá eso Una falta de conveniencia O de adecuación de la visita Letra ver Letra ver Gracias.